Algunos están de acuerdo, otros no. Bueno, aquí nos vemos conversando rápidamente a posiciones en este previsto instante. Hoy, debido a la petición especial, la competencia es meramente masculina. Las damas descansarán. Ahora, el equipo de jueces se toma su tiempo porque había una alineación que va a tener que ser cambiada porque las mujeres iban a participar en la competencia. Ahora entonces, los chicos tendrán que dar una nueva alineación para así poder salir en orden. Vemos que acá están los jueces tomando apuntes, pluma y papel para armar entonces lo que sería la nueva lista y el orden de los competidores. Recordemos también que en el equipo amarillo hay cuatro hombres habilitados y del equipo escárlata son cinco. Pero así lo decidió Alejo y también representando a su equipo amarillo y también aceptó el Capitán Rojo. Fue una división quizás en caliente donde no muchos competidores están de acuerdo. Pero parece que el equipo amarillo va a asumir el reto. Vamos a escuchar palabras de los competidores amarillos. Dios, ayúdanos, te necesitamos. Eres indispensable para nosotros. Dios, sin ti no somos nada. Te pedimos tu inmensa bendición. Alejanos de la alineación y acompáñanos a salir de esta, Padre. Te amamos. Amén, señores. Vamos. Amén, vamos. Bueno, parece que los caballeros amarillos se toman el reto en serio y escuchaba decir a Adrián algo importante. Adrián no estaba de acuerdo con la división de Alejo, pero dijo hace un rato a sus compañeros, si vamos a competir, vamos a meterle de verdad. Aquí no vamos a fajar, así que parece que el equipo amarillo está listo. Un tema de honor, me parece, que más que la competencia es lo que se juega en el día de hoy. Señores, vamos a arrancar la competencia. Esto inicia en 3, 2, 1, calle 7. Inicia la primera competencia de la tarde de hoy. Competencias totalmente masculinas en el día de hoy debido a la controversia que hubo en la nominación. Aquí empiezan a meter de velocidad, eh. Bueno, ya rechazaba ventaja, pero Terry logró recuperarse. Tiene el pañuelo, sale de la piscina y la campanada es del equipo Escarlata. A mí le sale el campeón, Enrique Siu, y sale por allá la nutria de agua dulce. El señor que propuso que hoy compitieran solamente los hombres. Enrique, ya en la piscina, metiéndole velocidad, ya tiene el pañuelo. Y se dispone entonces a sumar una siguiente campanada para el equipo Escarlata, que lleva dos. Sale Marc con mucha velocidad, tratando de ampliar la ventaja de la furia roja. Y la oportunidad de ahora es para otro de los nominados, que es Eduardo. Un pequeño error. Esa caída de Reif en la primera pasada le permite al equipo Escarlata tener esta cómoda ventaja en la primera competencia del día. Pero por acá Marc tiene problemas al momento de tomar el pañuelo. Ese error permite que Eduardo recorte bastante distancia. Y ahora sale el Capitán Rojo contra el Vaquera del Oeste. Vamos a ver cuánto de los dos lo van a salir primero. Este parrón que hay que atravesar en zigzag le cuesta muchísimo a competidores de estatura como la de estos dos. Mario ya en la piscina, también el vaquero. Empiezan a tambalear ambos, ambos se acercan. Ya tiene pañuelo Mario, también lo tiene el vaquero, pero la distancia cada vez más corta. Este es un reto de puro honor. Y vamos a ver qué equipo se lleva la primera victoria de la tarde. De los primeros 100 puntos que están sumamente peleados. Por acá Reif le mete a velocidad. Se empieza a emparejar la competencia. Tiene que llegar al punto nuevamente. Vuelve a caer Reif. Tiene que tocar el cordón. Ya lo hizo Terry. También lo hace Reif. Regresa para dar una campanada para el equipo Rojo que lleva 5. Sale rápidamente Enrique. Con el empate del marcador sale a lejos. Y la distancia se mantiene a favor del equipo Escarlata. Dos minutos apenas de competencia. Y miren la energía y entrega que están dando estos competidores para llevarse esta victoria. Hoy parece que será un día de total competencia. Aquí ningún equipo va a querer perder. Me parece más allá de la victoria. Es el honor lo que están buscando los competidores masculinos en este día. Que repentinamente se convirtió en un día de competencias totalmente de hombres. Viene regresando ya Mark para subir una campanada adicional. Viene regresando también Eduardo. Sale Mario por parte del equipo Escarlata. Sale también Adrián. En la vuelta pasada logró recortar bastante al vaquero del oeste. Pero ahora Mario sale todavía con ventaja. Y vamos a ver si logra tomar el pañuelo. Antes que el vaquero empiece su rumbo por la piscina. Acá me parece que el tema del equilibrio le ha costado bastante a Mario. Ahora Adrián hace lo suyo. Campanada Escarlata. Ya estamos llegando a los tres primeros minutos de competencia. Sale Terry. También sale Rey. Rey es muy bueno en esta competencia. Está avanzando muy bien por la parte del barrón en zigzag. Pero en la parte de la soga es donde tiene problemas. Y eso lo ha sabido aprovechar el señor Terry para poder meterle velocidad. Y nuevamente Rey tambalea en esta pasada. Y el equipo rojo tiene nueve. Cuando se empata el marcador nuevamente con la campanada amarilla. Sale Enrique. Sale también Alejo. Pero la posición ventajosa es para el actual campeón Ramiro. ¡Vamos! Bueno así es continuada la prueba Marco. Estamos viendo como el equipo Escarlata por la distancia está adelante. Vemos que Alejo trata de recortar por parte de su equipo. Toca rápidamente la cuerda. Mientras tanto por el equipo rojo sale Marc. Campanada para que Eduardo sea el siguiente caballero en salir. Y vemos entonces que sí, van cuatro minutos. Van diez campanadas. Pero solamente de caballeros. Cuando estamos ya en el último minuto de la competencia señores. Vamos a ver si el equipo amarillo puede hacer algo. Un reto más allá de los puntos. Más allá de la competencia. Más allá inclusive del nominado. Porque Alejo aceptó que si por alguna razón el equipo amarillo pierde. Él va a ir nominado. Es un reto que tiene que ver más con el honor de los competidores en la competencia. El equipo amarillo quiere demostrarle a los rojos que no son solamente tus mujeres las importantes en la competencia. 30 segundos para que termine la prueba. Y se acerca Rey que le mete velocidad por allá el competidor amarillo. Mientras tanto Franklin está allí. El hombre que encendió la competencia. Y que también permitió que esto se diera en la discusión que se da con Alejo. Rey con dificultades. Me parece que ya la competencia se pone cuesta arriba para el equipo amarillo. Amarillo cuando se acaba en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Y el equipo ganador de la competencia es el equipo rojo. Vamos a conversar con los muchachos. Marco, adelante. Así es Ramiro. El equipo rojo se lleva la primera victoria del día de hoy. Por acá lo están celebrando. A ver Franklin. Un reto que se dio en la nominación iniciando el programa. Ustedes aceptan. Se llevan la primera victoria. Pero esto, según tu forma de pensar. ¿A qué equipo le podría estar favoreciendo la competencia totalmente masculina en el día de hoy? Sinceramente a los rojos. ¿Y por qué? Por el tema de Giovanni. Porque Giovanni es la que nos hace el daño a nosotros. Entonces la verdad es que, Alejo, cuida mucho tus palabras y lo que pides. Primera victoria efectivamente para el equipo rojo por acá. También el capitán. ¿Quiere decir algo? Faltando competencia. No vamos a hablar mucho. Alejo como vieron se desbocó un poco. Vamos a ver un hombre por un hombre. Yo nunca voy a decir que no es un reto. Mi equipo tampoco. Yo no me voy a respaldar. Salimos la primera. Leímos con todo y tiramos la victoria. Faltando. Vamos a tener el mismo ritmo. Vamos a tratar de ganar el día por barriga, señores. No habla mucho, pero simplemente vamos a darle con todo. Siento que fue un reto que él mismo se tiró la sobra del cuello y tiene que afrontarlo. Así que, como él lo dijo, espero que lo cumpla. Así que ganamos el salto de nominar. Yo espero esta salto de nominación el día de hoy. Así que no me voy a decir más nada. Vamos a seguir en competencia y vamos a tener con todo. Bueno, es cierto lo que dice el capitán del equipo, Escarlata Ramiro. Vamos a ver si Alejo realmente mantiene la palabra que dijo al principio del programa. Bueno, sabemos que el día todavía es joven y que todo puede pasar. Todavía el equipo amarillo tiene posibilidades. Pero después de vivir una primera competencia, Alejo, también sabiendo que el equipo rojo tiene a cinco caballeros habilitados, el equipo amarillo solamente a cuatro. ¿Qué piensas después de haber competido quizás un poco más en frío, después de haber puesto ese reto en la mesa? No, de verdad que estoy tranquilo. Mario, un reto no dice nada, papá, no dice nada. ¿Cómo me encantaría que se cambiara todo el día totalmente y que fuera por rendimiento? Cada vez que hacemos rendimiento, a ustedes, ¿ve? Todos, a todos, a todos. Ahora, una prueba. No dice nada, papá, faltan dos. Es más, me gustaría, creo que se lo digo a mi equipo, acepta totalmente. Me atrevo a tirarme una semana entera compitiendo los hombres nada más.